Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle, solita Porque está bien linda, ven conmigo mami, por favor te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, que tú sabes que hay que meterle de todo, coge pelas, pero te coge pelas y pelas Y este es mi bomba, tú, adolescente, pensatiles Bonita está, eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita Te quiero besar, con lindos ojitos, con lindos ojitos, con lindos ojitos, con lindos cachetitos No te me pongas durando, niña, yo te tengo ganas Yo te quiero mucho, te quiero papuchar Y esto aparte de ser para ti, mi reina